¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG. Soy Ana Vila Markelli desde la sala de redacción de la prensa de África. Les presento las noticias más importantes registradas en este lunes, inicio de semana. La Iglesia Católica abrió este lunes sus archivos históricos al juez del proceso penal por la masacre del Mozote para recabar pruebas sobre la vida civil de las víctimas. Es la primera vez en la historia reciente del Salvador que la Iglesia permite el acceso a estos archivos recabados por su oficina de auxilio jurídico. Jorge Guzmán, juez de San Francisco Gotera y titular del caso, quien ordenó el pasado 14 de enero la inspección que hoy se puso en marcha, sostuvo primero una reunión con autoridades eclesiásticas y la parte defensora y acusadora para definir el procedimiento de la diligencia. La revisión se lleva a cabo en el Centro de Documentación y Archivos, el Arzobispado de San Salvador, y se realiza en un área específica que contiene materiales obtenidos en el lugar de los hechos después de la matanza. Entre los archivos se encuentran actas de nacimiento, documentos de identidad, boletas de vacunación y otros documentos que muestran la vida civil de esa comunidad. El expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, confirmó que se encuentra viviendo en México, país que le habría otorgado asilo político. Estoy aquí en México en calidad de asilo político gracias a una valoración del gobierno de esta nación que me considera como un perseguido político, aseguró Reyes en una entrevista televisiva. Actualmente el ex parlamentario del FMLN está siendo señalado por enriquecimiento ilícito. Sin embargo, Reyes insiste que los procesos judiciales a los que ha sido sometido obedecen a una persecución política y no al hallazgo de un incremento patrimonial de casi medio millón de dólares, el cual subestimó durante la misma entrevista. Ana Sol Gutiérrez, ex congresista de los Estados Unidos, instó a los salvadoreños a defender la democracia en las próximas elecciones. Bukele visitó a Donald Trump, tan pronto tomó posesión y yo creo que de él aprendió a hacer un mandamás, declaró Gutiérrez en una entrevista televisiva. La ex congresista secunda a los opositores del presidente Bukele, quienes han expresado que el próximo 28 de febrero, día en que El Salvador votará por su próxima administración legislativa y gobiernos locales, podría iniciarse una dictadura por parte del presidente. Habló sobre la importancia de la separación de poderes en la garantía de la democracia, pues recordó que existen ejemplos en otros países en donde el presidente manejaba todos los poderes del Estado, lo que facilitó la práctica de la corrupción. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, revocó la prohibición impuesta por Donald Trump a las personas transgénero en las Fuerzas Armadas del país norteamericano. Según un comunicado de la Casa Blanca, Biden firmó una orden ejecutiva que establece la política de que todos los estadounidenses que estén cualificados para servir en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos deberían poder hacerlo. Esta decisión revoca las órdenes de Trump que prohibían la presencia de militares transgénero en las Fuerzas Armadas e instruye al Pentágono y al Departamento de Seguridad Nacional a que garanticen que todas las políticas sean coherentes con la medida. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información, como siempre. Hasta pronto. ¡Gracias!